El paseo con camionetas 4x4 fue otra sensacional actividad. Partiendo desde la plaza de Warmey, los deportistas en su recorrido sortearon un sinnúmero de dificultades. El paseo con camionetas 4x4 fue otra sensacional. 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 Todo lo que hemos recorrido en el Dakar lo tienen acá. Tienen arena, tienen tierra dura, tienen bajadas, tienen lechos de río, tienen agua, tienen barro. Hemos pasado por unos terrenos impresionantes. Divertida, interesante, nos convocaron para hacer justamente esto, lo que nos apasiona acá con las camionetas. Nos hemos hecho un circuito que ha empezado del mismo Warmey, hemos bajado hasta el bosque de Antamina. Hemos dado una vuelta por el bosque conociéndolo y de ahí nos hemos venido caleteando por toda la orilla del mar. Hemos llegado por estos cerros, playas hermosas tienen acá, y estamos llegando justo al final que es la playa Tuquillo, en la cual vamos a hacer un circuito en la parte delantera, un circuito de exhibición. El esperado rally de vehículos 4x4 en el Arenal de la playa Maracaná se caracterizó por su alta velocidad, adrenalina pura y la experiencia de hombres al volante que llevaron equipos de alta mecánica para salir adelante en la competición. En términos generales, la travesía y el rally 4x4 que se llevaron a cabo por primera vez serán recordados por su buena organización, la pericia y el riesgo que los pilotos pusieron en cada una de sus naves rodantes. Subtitulado por Jnkoil